¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Chulo! ¡Es un chulo! ¡Chulo! Vamos a ganar nomás desde el final del tercer cuarto. En el tercer cuarto nos vamos a ganar muy bien. ¡Alecimos el agua! Vaya trío, ¿de dónde habéis salido vosotros tres? Sí, sí, cabeza estáis teniendo mucha. Demasiada cabeza estáis teniendo. ¡Chulo! 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 No hay demarcaciones ahora sin la crema. ¡Alecimos! ¡Vamos, amigos! ¡Volveros al juego! ¡2-0-3 para el final del partido! Real Madrid 28, 871. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos!